Estamos ya. ¿Aquí se me oye bien? Sí, sí. Vale. Muy bien. Agradecer, como siempre, que me hayáis invitado. Es un placer venir. Gracias, Ruth, por invitarme de nuevo. La primera vez no pude venir. Yo estaba ya casi con todo preparado para venir porque me daba igual que nevara o tronara o relampagueara, pero menos mal que me llamaron porque si no me hubiera quedado en la carretera. Hubiera salido, sí. Vale, pues el tema que me encargó Ruth fue la rentabilidad de los dispositivos registradores de eventos en el diagnóstico de la fibrilación auricular silente y otras arritmias. Empiezo diciendo que de otras arritmias voy a hablar poco. ¿Eh? A ver. Vale. Este es el guión que voy a seguir. Haremos una breve introducción. Describiré los sistemas disponibles, en qué escenarios los podemos y debemos utilizar y qué evidencia tenemos en cada uno de ellos y unas mínimas conclusiones muy breves y muy escasas para que podamos discutir entre todos y recabar yo también opiniones vuestras. ¿Qué interés tiene la fibrilación auricular y por qué tenemos tanto interés en diagnosticar la fibrilación auricular silente o asintomática? Pues por la elevada prevalencia se estima que actualmente en 2010 había casi 13 millones de mujeres con fibrilación auricular y 21 millones de hombres con fibrilación auricular. Pero se estima que en 2030 en la Unión Europea habrá de 14 a 17 millones de individuos con fibrilación auricular. ¿Qué pasa en España? En España, según el estudio ofrece, se establece una prevalencia de un 4,4% de fibrilación auricular en la población global que se eleva hasta un 18% y un 17,7% en hombres y en mujeres mayores de 80 años. Es decir, en el momento actual se considera que hay un millón de individuos con fibrilación auricular en España y de los cuales 100.000 están sin diagnosticar. El aumento en la prevalencia de la fibrilación auricular se debe tanto al envejecimiento de la población y a la prevalencia de los factores de riesgo para la misma como a la mejora en el diagnóstico de la fibrilación auricular silente. Es decir, cuanto mejoramos los métodos diagnósticos aumenta la prevalencia en este caso de la fibrilación auricular. Bien, por otra parte, si ya sabemos que la prevalencia es muy alta y lo va a ser cada día más por otra parte decir que la fibrilación auricular silente o sintomática no es banal porque aumenta la mortalidad, aumenta el riesgo de ictus aumenta las hospitalizaciones, deteriora la calidad de vida se relaciona con la disfunción ventricular izquierda y produce deterioro cognitivo. Yo pienso que si el deterioro cognitivo lo medimos en relación con la fibrilación auricular la fibrilación auricular todavía es más prevalente porque hay bastante deterioro cognitivo en general. No hablemos ya de género, sexos, etcétera, etcétera. Vale. En cuanto a la mortalidad, sabemos que aumenta la mortalidad sobre todo la mortalidad cardiovascular tanto debida a muerte súbita como a insuficiencia cardíaca y que la duplica por dos en mujeres y por uno y medio en hombres. El ictus sabemos que el 20 y 30% de todos los ictus son debidos a fibrilación auricular y que un elevado número de pacientes y creciente número de pacientes con ictus se diagnostican de fibrilación auricular silente. En cuanto a las hospitalizaciones, el 10 y el 40% de los pacientes con fibrilación auricular son hospitalizados cada año. La calidad de vida ya hemos dicho que se deteriora con la aparición de fibrilación auricular independientemente de otras condiciones cardiovasculares. La disfunción ventricular izquierda está presente en el 20 o 30% de todos los pacientes con fibrilación auricular y por otra parte la fibrilación auricular causa o agrava la disfunción ventricular. En muchos pacientes con fibrilación auricular por otra parte la función ventricular está preservada a pesar de una fibrilación auricular de largo recorrido. Aquí ya hemos hablado del deterioro cognitivo que se relaciona también con la fibrilación auricular y que las lesiones de la sustancia blanca cerebral son más comunes en pacientes con fibrilación auricular que en pacientes que no la tienen. Bien, si hemos visto una elevada prevalencia y una serie de consecuencias deletérias de la fibrilación auricular, no podemos dejar hablar del impacto económico de la fibrilación auricular y de ahí el interés en diagnosticarla por muchos motivos. El coste incremental anual por paciente con fibrilación auricular diagnosticada es de 1.300 a 20.000 dólares americanos. Un total de 6 a 26 millones de dólares americanos anuales y es debido en su mayor parte a las consecuencias del ictus. Y por otra parte el coste incremental bianual de la fibrilación auricular no diagnosticada es de 3,1 billones de dólares americanos según este trabajo. Es decir, ya tenemos elevada prevalencia, consecuencias deletérias y un impacto económico importante. Bien, y siguiendo con la introducción, ¿cómo definen las guías el diagnóstico de fibrilación auricular? Pues hay que decir que para diagnosticarla necesitamos la documentación electrocardiográfica del patrón típico de fibrilación auricular durante al menos 30 segundos, definido como la variabilidad de los intervalos RR y ausencia de ondas PES. Esto lo tenemos todo claro, pero conviene, creo, por lo menos a mí me interesaba recordarlo para saber lo que se define como fibrilación auricular porque muchas veces empezamos a tratar cosas que dentro de esta definición no entran, precisamente por el bombardeo a que somos sometidos en el diagnóstico de fibrilación auricular con unos intereses u otros. En cuanto a silente o asintomática, sabemos que puede ser silente o sintomática, pero que normalmente coexisten las dos formas de fibrilación auricular y que el electrocardiograma de 12 derivaciones practicado de forma aleatoria va a ser útil para el diagnóstico de la fibrilación auricular crónica en pacientes de riesgo, pero no en el resto. Y que las formas paroxísticas y silentes van a necesitar de una monitorización electrocardiográfica prolongada, que es lo que hemos venido a tratar en el día de hoy. Me ha gustado mucho esta imagen de las guías de fibrilación auricular que viene en el de las últimas guías europeas, que viene en la adenda, en donde se nos detalla la probabilidad de la fibrilación auricular, de diagnosticar la fibrilación auricular según el tipo de registro que utilicemos y según la forma de fibrilación auricular que nos enfrentemos en el paciente. Nos representa la fibrilación auricular como un continuo, empezaría siendo silente, luego aparecerían paroxismos, luego pasaría a ser persistente y finalmente pasaría a ser permanente. Y aquí tenemos las ventanas diagnósticas que vamos a tener. Según hagamos un holter de 24 horas, seis holteres de 24 horas, dos periodos de... en dos periodos que monitoricemos 336 horas o 365 electrocardiogramas a lo largo de un año o el gol estándar, que sería el registro de los dispositivos implantados, marcapasos y desfibriladores que tienen un cable auricular. En este caso estamos monitorizando el 100% de las horas del día de los pacientes si llevan el dispositivo implantado y tienen un cable en aurícula que funcione. Eso sería el 100% de un año monitorizado. ¿Y qué sistemas, como digo, tenemos disponibles para monitorizar la fibrilación auricular? Asintomática en este caso, porque si tiene síntomas pues ya nos indicará tendremos, será bastante más fácil. El conocimiento de la fibrilación auricular asintomática se ha desarrollado y ha adquirido su mayor interés a raíz, como digo, de los únicos dispositivos que nos permiten el 100% de monitorización, que son los dispositivos cardíacos eléctricos implantados y que nos llegaron a la conclusión de que la fibrilación auricular asintomática se presentaba en el 30% de estos pacientes, que es un porcentaje muy alto. Por otra parte, sabemos que el riesgo tromboembólico es el mismo en un paciente que tiene fibrilación auricular asintomática que el que la tiene sintomática, siempre y cuando estemos hablando de lo mismo, estemos hablando de fibrilación auricular, no de un episodio aislado, de una frecuencia auricular alta, etc. Luego veremos a ver cómo definimos el diagnóstico de fibrilación auricular, pero sabemos que el riesgo tromboembólico es el mismo, sea silente o sea sintomática. Sabemos también que la mortalidad y la morbilidad son las mismas y sabemos que el diagnóstico precoz de la fibrilación auricular, en este caso sería silente o si tiene síntomas y no ha sido documentada, el insistir en buscarla, nos puede facilitar el tratamiento y podemos llegar a modificar el curso de la enfermera, es decir, prevenir todos esos efectos deletereos que hemos comentado en las primeras diapositivas y que son lo que vamos a tratar de evitar con un diagnóstico precoz de la fibrilación auricular, en este caso silenciosa o asintomática. Bien, como digo, la piedra de toque y el pensar que hay una gran barbaridad de fibrilación auricular silente, aunque ya se suponía, se resalta a raíz de analizar los registros de los electrogramos intracavitarios de los dispositivos de estimulación cardíaca, marcapasos y desfibriladores. Aquí tenemos el estudio ASER, que se realizó con dispositivos en 2.580 pacientes mayores de 65 años con marcapasos o desfibrilador con cable en aurícula, recién implantado como factor de riesgo únicamente hipertensión arterial. Fijaros que dos factores de riesgo, la edad 65, que ya casi la rondamos bastante, y luego hipertensión arterial, que también la tenemos algunos. Y sin antecedentes de fibrilación auricular conocida. Entonces, en este escenario registran episodios de arritmias auriculares rápidas, que tiene el algoritmo el dispositivo, y definido como frecuencias auriculares superiores a 190 latidos por minuto durante 6 minutos. Es un criterio de inclusión en el estudio. Los que ya han sido incluidos analizan eso y es un criterio bastante simple. Pues bien, en los primeros tres meses posimplante, pacientes que no tenían antecedentes. Y luego los siguen durante 2,5 años con un objetivo primario que es el de ictus o embolismo sistémico. Encuentran que esto se da en el 10% de los pacientes que analizan. Y el resultado de este estudio que es el ASER concluyen, encuentran que la presencia de estos episodios que han definido a lo largo de los dos años y medio aumentaba la probabilidad de que la fibrilación auricular se hiciera clínica. O sea, que apareciera fibrilación auricular clínica, no asintomática. Esto es lo que vemos en esta diapositiva. y por otra parte aumentaba el riesgo de embolismo sistémico o ictus, lo multiplicaba por 2,5%. ¿De acuerdo? Luego ya tenemos en un estudio amplio bien diseñado que el registro de episodios rápidos auriculares durante 6 minutos en los 3 meses siguientes a un implante de un dispositivo pues favorece el desarrollo de fibrilación auricular clínica y multiplica por 2,5% el riesgo de ictus en función de cada uno el riesgo que tuviera según su chas dos vas. Luego este sería un sistema de diagnóstico de la fibrilación auricular asintomática un sistema. No les vamos a poner a los pacientes un dispositivo para diagnosticar fibrilación auricular asintomática si no tienen otras indicaciones obviamente. Así como ya sabemos que la fibrilación auricular asintomática es prevalente y es un problema serio que produce consecuencias y que además mueve gran cantidad de dinero pues en los últimos años se han ido desarrollando múltiples sistemas de registro y de diagnóstico de la fibrilación auricular asintomática cada vez con tiempos de monitorización más prolongado y externos o internos y de ASA o simplemente de registro y transmisión. Así tenemos aquí sería el sistema de Holter que todos conocemos este sería un registrador de eventos que para los sistemas para las fibrilaciones auriculares asintomáticas nos serviría porque si no hay síntoma no hay evento el paciente no lo puede registrar y luego los registradores de ASA en los cuales van registrando continuamente y el paciente va enviando la información y aquí serían los sistemas externos de monitorización más prolongada este sería un registrador que registra hasta 14 días esto sería como una telemetría pero que el paciente va vaciando y lo va enviando y esto sería como una telemetría en tiempo real que llega a una estación central y se va revisando y luego ya están los Holteres y sentables de larga duración de hasta cuatro años y que transmiten la información también de forma rebota y que tenemos al paciente monitorizado durante ese tiempo obviamente esto sería el ideal pero claro es un procedimiento invasivo no sabemos si económicamente más rentable que los otros y genera una mínima morbilidad aunque no excesiva porque cada vez son más miniaturizados y realmente el rendimiento diagnóstico es bueno pues bien una vez vistos los sistemas disponibles como digo también tenemos aparte de los dispositivos implantados con cable auricular que se puede analizar este también sería un sistema ideal pero claro restringido a los pacientes que tienen un dispositivo implantado y que tienen posibilidad de seguimiento remoto y que les programamos las alertas de fibrilación auricular aquí el diagnóstico de episodio etiquetado por el dispositivo como fibrilación auricular nos va a llegar en un momento deberemos analizar el episodio ver la duración ver la carga rítmica ver que efectivamente se trata de una fibrilación auricular y sobre todo decir que los Mectronic y los Sorin en marcapasos no tienen sistema de alertas o sea que aquí con estos sistemas no podríamos monitorizar la fibrilación auricular por este sistema en pacientes con marcapasos y en pacientes con desfibrilador pero no en pacientes con marcapasos como digo el interés de todo tipo es importante y se desarrollan cada vez más sistemas que van a ser capaces de diagnosticar la fibrilación auricular asintomática aquí tenemos el sistema ANUVO que ya conocéis un sistema con una tira de una derivación o de tres derivaciones que este nos va a poder monitorizar hasta 60 días del paciente y este podemos realizar un holter de 24 horas 7 días 15 días o 30 días y ahora veremos la utilidad que tenemos hasta ahora con estos dispositivos referida y la experiencia personal que creo que aquí la tenéis muy buena y luego están las aplicaciones para móvil que esto estaría más enfocado al diagnóstico de síntomas palpitaciones mareos de este tipo pero que también con un registro aleatorio diario durante un periodo de tiempo se ha utilizado en el diagnóstico de la fibrilación auricular asintomática en pacientes de riesgo hasta aquí creo que hemos visto los sistemas disponibles que como digo hay muchos y esto no va a parar porque hay mucho interés por muchas partes y nos están invadiendo cosa que el mayor beneficiario debe ser el paciente pero bueno yo creo que de momento el beneficio es múltiple bien y que escenarios son los que muy buenas qué escenarios son los que van a ser nuestro objetivo me he permitido resaltar estos tres estos tres escenarios pienso que son los que más nos pueden interesar a nosotros para el diagnóstico de la fibrilación auricular asintomática en primer lugar la población general de riesgo pacientes de edad avanzada o con factores de riesgo cardiovascular luego en este escenario hay algunos estudios y veremos que hay algunos sistemas que pueden llegar a ser rentables bastante rentables con poca inversión el hitus criptogénico también hablaremos de ello se ha trabajado bastante y hay diferentes datos en la literatura y luego ya no solo para el diagnóstico de la fibrilación auricular asintomática sino para la monitorización del continuo de la fibrilación auricular es decir el manejo de la fibrilación auricular ante cambios de síntomas el control de la progresión de la fibrilación auricular cómo va cambiando de una forma a otra si estamos en un control de estrategia de la frecuencia vamos a querer monitorizar si realmente lo estamos consiguiendo si estamos en una estrategia de control de ritmo tendremos que ver el resultado de los tratamientos con fármacos antiharrítmicos o monitorizar el resultado de la ablación de venos pulmonares bien y que nos dicen las guías en cuanto a escenarios pues las guías nos recomiendan un screening oportunístico de la fibrilación auricular tomando el pulso o realizando una tira de ritmo en pacientes mayores de 65 años con una indicación 1 tipo B ¿de acuerdo? para el diagnóstico de fibrilación auricular en pacientes que han tenido ya un accidente isquémico transitorio o un ictus nos dicen que debemos buscar la fibrilación auricular con un electrocardiograma de corta duración seguido de una monitorización electrocardiográfica continua por lo menos de 72 horas por lo menos de 72 horas también una indicación 1 nivel de evidencia B por supuesto es recomendable la interrogación de los marcapasos y desfibriladores con periodicidad regular para buscar los episodios de arritmias auriculares rápidas y los pacientes en los que encontramos arritmias auriculares rápidas debemos insistir en el diagnóstico de la fibrilación auricular con un electrocardiograma antes de iniciar el tratamiento de la fibrilación auricular esto nos lo dicen con una indicación 1 nivel de evidencia B también luego los pacientes con ictus monitorización adicional de electrocardiograma de larga duración o con holding insertable con una indicación 2A y luego nos dicen que un electrocardiograma sistemático de screening se puede considerar para detectar fibrilación auricular en pacientes mayores de 75 años o aquellos que tienen un alto riesgo de ictus que no han tenido ictus pero tienen alto riesgo y esto ya constituye una indicación 2B en pacientes con ictus isquémicos se registra fibrilación auricular en un 11% a un 24% pacientes con ictus isquémico y que la causa del ictus isquémico es desconocida en el 30% de los casos y ahí es donde definimos el ictus criptogénico menos mal que no han venido los neurólogos porque igual no lo definen así pero bueno si esto está sacado de las guías vale repasando los escenarios me ha parecido interesante resaltar este trabajo realizado en Perugia que valoran la rentabilidad diagnóstico de la monitorización con Holter para detectar la fibrilación auricular silente en pacientes de alto riesgo de nuevo nos encontramos que los pacientes de alto riesgo son pacientes de 65 años con hipertensión arterial les realizan un electrocardiograma de 12 derivaciones y solo con eso ya diagnostican 4 fibrilaciones auriculares y posteriormente en 300 realizan un Holter de 48 horas de los cuales son analizables los 166 pues bien en esto se encuentran 27 fibrilaciones auriculares y 56 extrasístoles auriculares repetitivas de más de 30 por hora que es predictor de desarrollo de fibrilación auricular se puede hacer se puede hacer las críticas que sea no es un estudio aleatorizado es un estudio observacional pero bueno solo con esto mirad la cantidad de diagnósticos de fibrilación auricular que se hacen 31 de 300 un 10% coincide con lo que encontrábamos de los episodios auriculares rápidos de la SER bien otro registrador otro registrador también en población general el registrador de 14 días este se pone en este estudio aquí tenéis los criterios de exclusión de inclusión perdón son en este caso 55 años y alguno de los factores de riesgo de fibrilación auricular que tenemos reflejados aquí estos son los criterios de exclusión porque estuvieran ya diagnosticados de cualquier arritmia supraventricular o fibrilación auricular o estro o accidente isquémico transitorio etc entonces como digo les coloca este registro durante dos semanas y encuentran de nuevo cuatro pacientes presentan fibrilación auricular taquicardia auricular de cuatro latidos en 67% de ocho latidos en 44% y más de 60 segundos o más en un 7% y también encuentran de estas sístoles auriculares repetitivas en un 16% ¿de acuerdo? entonces lo mismo dicen que en pacientes en este caso con más factores de riesgo pero con menos edad encuentran de nuevo taquicardia auricular sostenida o fibrilación auricular alrededor de un 11% de la población van coincidiendo las cifras bien ¿y qué evidencias tenemos en el ictus criptogénico? pues en el ictus criptogénico sí que ha habido muchos estudios con diferentes sistemas de monitorización ha habido tantos que lo único que dicen las guías es que debemos monitorizar al menos 72 horas pero no hay una definición ni una clasificación correcta de cuando debemos implantar un holter insertable cuando debemos dar un registro electrocardiográfico externo de 30 días etcétera etcétera esto no está definido porque hay tantos estudios cada uno muestra sus resultados y claro cuanto más tiempo monitorizas más fibrilación auricular diagnósticas eso es evidente pero no hay estudios de coste eficiencia ni a qué pacientes son aquellos que tenemos que monitorizar más tiempo por lo menos yo no lo he encontrado entonces tenemos diferentes estudios como digo el primero de ellos 72 horas de electrocardiograma monitorizado 1100 y pico pacientes el rendimiento diagnóstico en las primeras 24 horas es del 2,6% y a las 72 horas del 4,3% en el hitus criptogénico un rendimiento bajo en principio pero es lo que recomiendan las guías 72 horas de monitorización vale en el FINAF tenemos pocos pacientes son 7 días de ECG continuo entonces tenemos que a las 24 horas un 4,8% y a los 7 días un 12,5% en el hitus criptogénico vamos avanzando en el EMBRAS 570 pacientes 30 días de registro externo de ASA y tenemos a las 24 horas 3,2% y a los 30 días ya un 16,1% y el cristal AF que es el de los más conocidos más recientemente publicado monitoriza 36 meses con un holter insertable entonces tenemos que con el holter de 24 horas solo diagnostican EFEA en el hitus criptogénico en 1,4% mientras que con el holter insertable en el 30% que son las cifras que nos vienen reflejadas a raíz de este estudio un 30% del hitus criptogénico presenta fibración auricular si le colocas un holter insertable y lo analizas durante 36 meses ¿de acuerdo? este es un meta análisis que analiza los diferentes los diferentes trabajos publicados de detección de fibrilación auricular asintomática en el hitus criptogénico analiza un montón de estudios al final selecciona 50 que incluyen 11.650 pacientes y que los distribuye en estudio en cuatro fases después del hitus pues bien ¿qué rendimiento diagnóstico tienen las diferentes monitorizaciones electrocardiográficas practicadas en estos pacientes como digo pacientes con hitus criptogénico? la fase 1 incluye el ECG de urgencias diagnostica un 7,7% de fibrilación auricular la fase 2 que constituye ECG seriados monitorización electrocardiográfica con holter y telemetría en transcuitalaria diagnostica un 5,1% el holter ambulatorio 10,7% y la fase 4 que incluiría telemetría móvil registradores de asa externos y holteres insertables hasta un 17% en conjunto con las cuatro fases se diagnostica un 23,7% de fibrilación auricular del resultado de todos estos estudios juntos en un metanálisis bien y esta es una simulación cogiendo los pacientes del estudio cristal compara diferentes estrategias de monitorización electrocardiográfica y hace una simulación de cuantos diagnosticaríamos con cada uno de ellos en pacientes con hitus criptogénico a los que el estudio cristal diagnostica de fibrilación auricular en un 30% tras el holter de 36 horas pues bien incluye 168 pacientes mayores de 40 años con hitus criptogénico y sin antecedentes de fibrilación auricular y con holter insertable en el estudio cristal el diagnóstico fue del 8,9% 2,6% y 30% según el tiempo frente a este porcentaje diagnóstico en el grupo control como veis los porcentajes con holter insertable es muy superior al diagnóstico con el grupo control con la estrategia convencional de las 72 horas o del holter de 24 horas durante el ingreso y entonces como digo hacen un simulacro con diferentes sistemas para comprobar la sensibilidad y valor predictivo negativo a 345 días y este es el resultado bien las diferentes estrategias son estas aquí y entonces únicamente vemos que la monitorización dura 20-21 días y 4 holteres de 48 horas no perdón 4 holteres de 7 días distribuidos a lo largo del año adquieren una sensibilidad del 20% que es baja y un valor predictivo todos predictivo negativo alto luego el rendimiento diagnóstico de las diferentes estas solo llegan al 20% estos el resto vemos que la rentabilidad diagnóstica es baja aunque el valor predictivo negativo es alto pero la sensibilidad es baja bien y que tenemos en el control del resultado de la ablación de venas pulmonares del aislamiento eléctrico de las venas pulmonares pues tampoco tampoco está definida la estrategia mejor para el control o para la definición del éxito de la ablación de las venas pulmonares pero hay diferentes estudios que utilizan diferentes estrategias de monitorización tras una ablación de venas pulmonares este es uno de ellos que me pareció interesante por el número de pacientes que incluye y tenemos 342 pacientes a los que se ha realizado una ablación de venas pulmonares realiza nos monitoriza con un sistema de monitorización externo en el que las primeras 24 horas realiza un registro continuo y luego hace un registro automático o activado por síntomas hasta 14 días posablación y se detectan 40 tequiarritmias de las cuales 27 son asintomáticas sí que es verdad que tras la ablación de venas pulmonares un 50% de los episodios de fibrilación auricular se convierten en asintomáticos son pacientes que están muy sintomáticos que por eso acaban haciéndose la ablación o decidiendo una estrategia de control de ritmo con ablación de venas pulmonares y después de la ablación el 50% de los episodios de fibrilación auricular son asintomáticos es curioso esto indica que sabemos poco de la fibrilación auricular a pesar de que la estudiamos mucho pero bueno en este caso como digo se mantienen los porcentajes incluso son mayores se registran 40 y 27 son asintomáticas la sensibilidad fue del 100% y los falsos negativos del 0% ya que había transmisión automática además de la transmisión iniciada por síntomas establece un valor predictivo positivo del 26% por episodio de taquiarritmia vale claro y como monitorizamos o que estrategia de monitorización seguimos en los pacientes que han sido sometidos a un aislamiento de venas pulmonares para ver si el procedimiento ha sido exitoso o no pues primero tenemos que definir lo que es el éxito posablación el éxito se define como la ausencia de fibrilación auricular de más de 30 segundos a los 12 meses todos sabéis que en los primeros tres meses puede haber muchas respuestas repetitivas de arritmias auriculares dentro del periodo de lo que se llama el periodo de Blanking y que la presencia de estas arritmias auriculares rápidas en los primeros tres meses tras una ablación de venas pulmonares no presupone que estemos abocados a un fracaso del tratamiento con ablación sí que es verdad que el valor predictivo negativo es muy alto es decir aquel que no presenta arritmias auriculares rápidas durante el periodo de Blanking es muy poco probable que las presente después ¿de acuerdo? luego ahí sí que tendríamos más bien asegurado el éxito pero no el fracaso si las registramos bien como es evidente la tasa de éxito que establezcamos va a depender del sistema de monitorización si nos lo monitorizamos con un colter de 24 horas y decimos no habido arritmias somos estupendos pues no es lo mismo que si los monitorizamos con un sistema de los que hemos descrito de 30 días obviamente conforme aumentamos el periodo de monitorización disminuye la tasa de éxito la sensibilidad de los diferentes sistemas varía del 31 al 71% y el valor predictivo negativo del 21 al 65% y por supuesto el rendimiento diagnóstico aumenta con la duración del registro sea el que sea bien y como he dicho que tenemos muchos sistemas he recogido la experiencia que no hay mucha publicada del sistema de registro externo con el registro nubo también en una serie de escenarios en este caso en el intus criptogénico en este trabajo se presenta el resultado frente a la monitorización con telemetría durante la hospitalización y un holter de una semana este estudio era para valorar la aplicabilidad del método más que para obtener superioridad y lo compara como digo con un registro de nubo de un canal durante cuatro semanas tras un intus criptogénico el número de pacientes del sistema nubo aquí tenemos el sistema convencional en total eran 136 las características de los pacientes no son diferentes en uno y otro grupo a excepción del volumen auricular izquierdo que en estos estaba mucho más elevado en los pacientes con el seguimiento convencional ¿de acuerdo? entonces este estudio lo que demuestra es que el rendimiento es similar en el primer caso se diagnostican un 23,4% 19 de 83 y con el grupo de nubo se diagnostican un 24,2 que también es un a ver no lo veo un 24,2% que son 8 de 33 ¿de acuerdo? y el sistema le resultó fácilmente utilizable y cómodo a los pacientes o sea era un estudio inicial para demostrar que el sistema era aplicable y que obtenía un rendimiento similar a la monitorización como digo inicial de 72 horas y un registro de holter de 7 días ¿qué más evidencia tenemos con nubo? aquí no me ha pasado aquí vale pues aquí tenemos la evidencia acumulada en diferentes escenarios y con un registro de 7 días frente a un registro de 21 días como veis los resultados son similares o no muy diferentes en el caso de palpitaciones 47 frente a 60% 0 a 16% en el síncope pero sí que son muy 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 diferentes de tener 7 días monitorizados a tener 21 en el caso de fibrilación auricular para diagnosticar fibrilación auricular pasamos de un 21% a un 61% de diagnóstico de capacidad diagnóstica y luego esto en taquicardias ventriculares no sostenidas que la diferencia es escasa y la rentabilidad diagnóstica también bien que comentar del sistema nubo lo estaba comentando antes con carlos me parece en este momento un sistema interesantísimo para en cuanto a calidad de registro en cuanto a calidad de registro la verdad es que es excepcional me parece que aún no está lo suficientemente perfeccionado en cuanto a facilidad de análisis es decir en la sociedad valenciana nos planteamos hacer un registro posablación en pacientes como digo posablación monitorizarlos con nubo en tres periodos tras la ablación durante un año y la verdad creo que están participando algunos hospitales pero en el mío concretamente lo hemos abandonado por la dificultad que encontramos en el análisis de los registros o sea con el software que había hasta ahora nos ha resultado tediosísimo tanto la descarga de los 30 días que lo monitorizábamos 30 días como luego el posterior análisis no sé si estamos fallando en algo o no sé porque creo que lo están haciendo en otros hospitales pero no tengo resultados el registro consistía en tres registros de 30 días a los tres meses a los seis a los doce posablación para tener precisamente datos de éxito o de fracaso pero nosotros ya digo que hemos hecho poquísimos estamos esperando el nuevo software para ver si lo conseguimos que funcione más rapidito y lo podemos hacer pero con la sobrecarga que tenemos la verdad es que lo hemos parado porque yo me encuentro incapaz de sentarme el tiempo que requiere una vez limpiado por el enfermero el sentarme a analizar 30 días de este tipo de registros la literatura está ahí y no sé si es que estamos haciendo algo mal es posible es posible bien he sacado también la monitorización aleatoria con la aplicación para el teléfono móvil este es un estudio de validación en el que se les daba a pacientes posablación este tipo de registro que la verdad el registro también es muy bueno y la rentabilidad diagnóstica hay que analizarla en este caso era de validación como digo se les daba a la vez el registro del electrocardiograma de dos derivaciones poniendo los pulgares y transmitiendo a la aplicación móvil y se comparaba con la transmisión del electrocardiograma trastelefónico que se utiliza bastante en América y se les indicaba que hicieran una transmisión semanal aleatoria o bien desencadenada por síntomas se obtuvieron 389 registros en 55 pacientes y mostró una correlación muy alta con una sensibilidad de 100% y una especificidad del 98% del registro con AliveCore frente al registro del electrocardiograma transmitido telefónicamente y ya para concluir bien hay que buscar es evidente que el diagnóstico de la fibrilación auricular asintomática reviste un gran interés de múltiples tipos un interés clínico y un interés económico y un interés científico que se han desarrollado múltiples sistemas de registro prolongado porque estamos viendo cada día que es más necesario prolongar el periodo de registro para poder llegar a un diagnóstico adecuado de las fibrilaciones auriculares asintomáticas pero en el momento actual o yo no lo he sabido encontrar o no está definido cuál es el mejor para cada escenario obviamente conforme aumentamos la duración de los registros vamos mejorando el rendimiento diagnóstico pero es esto coste efectivo esto aporta un beneficio clínico realmente modifica el curso de la fibrilación auricular yo creo que quedan muchas dudas por resolver de hecho no he encontrado que se defina nadie y bueno si queréis lo comentamos y planteamos la discusión este sería el registro ideal que sería un electrocardiograma permanente y con transmisión inalámbrica que estuviera llegando continuamente en pacientes de riesgo falta identificar en qué pacientes son los de riesgo y en cuáles vamos a obtener el máximo rendimiento y este sería la menos indicada el subóptimo yo creo que hasta aquí he llegado no sé qué os ha parecido me interesaría que discutiéramos no, no son horas